hola cómo están rocina encantada de volverte a encontrar porque aquí estamos vas a tomar una clase preciosísima en la cual va a ser para ti o para alguien que quieres algo muy fácil algo muy vistoso algo que a la mejor alguna vez los has visto y no sabes la forma de la elaboración rocina te va a enseñar a hacer una cosa bellísima pues como todo lo que hacemos en la casa de rocina claro que sí vamos a hacer un pantalón envolvente o gruap para que tú lo puedas lucir de una tela ligerita de fácil costura pero que te va a quedar bellísimo pero antes quiero saludar a sonia escandón que me mandó fotos de sus botas navideñas ya sabes rocina te dé el tutorial pero tú le pones tu personalidad con lo que tú tengas guardado como siempre te ha dicho rocina guarda lo poquito de aquí lo poquito de allá porque todo te va a servir me envió unas botas y una chimenea con muñecos preciosos preciosos que ella realizado es como se lo dije y se lo escribí una alumna más de la casa de rocina no una más de la casa de rocina en este día quiero enviarle a alguien que ya no está conmigo un pensamiento muy grande a mi padre que lo único que me ha dejado son recuerdos y él seguirá adelante ese papá que me enseñó que la dignidad está ante todo que si no te formas como ser digno tu camino va a tener muchos tropiezos por eso a mí me ha servido como parte de la vida del aprendizaje y del amor a la familia por eso un saludo hasta donde estés yo sé dónde estás yo sé que en cada estrella que brilla está él así es que nos vamos a hacer ese hermoso pantalón envolvente nos vamos a los materiales para este pantalón necesitamos dos metros de tela que sea un algodón ligerito porque te va a quedar precioso un pantalón que te quede el tiro un justo exactamente porque ese es el chiste de este tipo pantalón envolvente ya rocina te explicará más adelante porque nuestra regla necesitamos ahora en este caso voy a usar un pincel especial para tela para marcarlo muy bien nuestros alfileres y nuestra cinta y por supuesto nuestra máquina de coser porque son la cosa más sencilla del mundo y son tan lucidores que te encantará en este caso yo tengo una tela que tiene cenefa o sea adorno que vamos a hacer lo primero para que nos deje la libertad de marcar nuestro pantalón en este caso voy a cortar una tira de 7 centímetros a un lado de la cenefa y a un lado de la tela del otro lado cortamos acuérdate una tira de 7 centímetros a todo lo largo de los dos metros de los dos metros de la tela que es de 7 centímetros y ahora vamos a saber por qué ocupamos estas tiras quedamos de un lado y del otro en este caso lo hago así porque tiene cenefa si tu tela no tiene cenefa o adorno igual la cortas de un lado y del otro Aquí ya corté la tira a todo lo largo de los dos metros de la tela Que es de 7 centímetros y la vamos a dejar descansar un ratito Y también del otro lado corté de 7 centímetros una tira Porque la vamos a ocupar así de adornada Aquí vamos a doblar la tela a la mitad y nuevamente a la mitad Para que nos den cuatro partes Muy bien dobladita Aquí Acuérdate, a la mitad y nuevamente a la mitad Y nos va a quedar aquí en la parte de arriba En la parte superior nos queda el doblez de la tela Y donde vamos a cortar el tiro del pantalón Aquí ya tenemos doblada nuestros dos metros a la mitad Y nuevamente a la mitad Para que te quede muy bonito ¿Qué vamos a hacer con nuestro pantalón? Fíjate cómo lo va a acomodar Rosina El tiro debe de quedar exactamente en donde es el doblez Aquí va, lo va acomodando Nos ayudamos con unos alfileres Aquí lo ponemos Aquí lo marcamos Porque también vamos a hacer el corte de lo que se necesita para el tiro ¿Cuál va a ser el largo? El largo va a ser el que tú miras o el de tu pantalón Yo en este caso, este tipo de pantalones envolventes Van un poquitito más largos que lo normal Así es que Con nuestro Pluma especial para tela Vamos a ir marcando Aquí No te preocupes Este tipo de plumón se borra O de pintura Se borra En unos 15 minutos Así es que Ya está marcado Este tipo de pantalón Es muy lucidor Es muy fácil de hacer Únicamente Que tú encuentres La manera necesaria y fácil de hacerlo Aquí Volvemos a marcar Con el plumón Porque esta va a ser La línea de corte Aquí vamos a cortar Lo que es el tiro Y vamos a separar Las piezas Aquí Ya hice El corte De la sisa Y dividí la tela Que estaba en cuatro Y ahora sí Nos vamos A la máquina Porque ya viene la hora De la magia De que quede hermoso Aquí ya puse con Alfileres Todo el contorno Del tiro Le voy a pasar Una costura recta Y una de zig zag Para que tenga Un mejor acabado Aquí ya pasé La costura recta Y el zig zag Para que tenga Un mejor terminado Y ahorita sí Nos vamos a los costados A hacer Los dobladillos Aquí ya tenemos De los costados Hecho el dobladillo A centímetro y medio De un lado Del otro Y de la parte De abajo Del pantalón Vieras Que fácil Es este Pantalón Envolvente Ahorita ya lo único Que nos queda Es que en la cintura Aquí Solita Nos las está Marcando ¿Con qué no las marca? Con la costura Del tiro Le vamos a poner Unos alfileres Para que no nos cueste Trabajo Para marcarla Y ahora sí Vamos a ponerle La cinta Que ya habíamos cortado Más bien La tira Que habíamos Cortado A todo lo largo ¿Cómo le hacemos? La ponemos A la mitad Y lo acomodamos Exactamente A la mitad Que nos está Marcando el tiro ¿Por qué? La vamos a coser Porque esta va a ser La jareta El moño O el listón Para que te puedas Poner Estos lindos Pantalones Envolventes Y lo ponemos Con alfileres Para pasarlo A la máquina Aquí Mirad Yo le voy poniendo Hasta donde Termina El pantalón No te apures Si se ve Un poquito Ancho Estos pantalones No van Justos No van pegados Le ponemos Los alfileres A todo lo largo De la cintura En la parte de atrás Y en la de enfrente Se lo pasamos A la máquina Y ahorita Te voy a enseñar El doblez Que le vamos a hacer Para que te queden Unas Lindas Cintas Para amarrar Y para ponerte Tu pantalón Envolvente Aquí ya pasé Como te había explicado Antes Por la parte de enfrente A un centímetro O centímetro y medio La máquina En la tira Que habíamos cortado De siete centímetros Lo único Lo único que nos queda Es ayudándonos Con la plancha Y le vamos a dar Su dobladillo Para que te quede Bonito Aquí con la ayuda De la plancha Planche Para no irme mal No irme chueca Para que quedara Muy Muy bien La jareta Con la que vamos a amarrar Nuestro pantalón Acuérdate Es como si fueran Dos pantalones Pero más bonitos Que los pantalones Te voy a enseñar Cómo se usa En un momento más Te los modelaré ¿Ya ves? Así queda De bellísimo Este pantalón Envolvente Por eso te dije Que necesitamos Que el pantalón Que tiene de modelo Sea justito Al tiro Es un pantalón Muy moderno Que tú Te va a quedar Hermoso Te voy a enseñar Cómo Lo amarré De la parte De atrás Fíjate La jareta Y la jareta De enfrente Va a ser Para amarrarlo De la parte De enfrente Porque acuérdate Este pantalón Está dividido Uno en dos Y Imagínate Vas a quedar Tú Espectacular Como quedó Rocina ¿Te gustó? Acuérdate Suscríbete A mi canal No se te olvide Para que lleguen Todas Estas Notificaciones Y ahora sí Me voy A una fiesta No se te olvide No se te olvide